Hola changos y changuitas, chinos y chinitas Y como me dijeron en Oran que también diga changues Como inclusivo ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien Acá estamos por fin en la baticueva En la baticueva Como le quieren decir, díganme en los comentarios Este es el nuevo lugar donde yo estoy instalado Sería como mi ecosistema Buenas tardes, mi nombre es Romina con quien tengo el mundo Hola buenas tardes Será para ustedes donita disculpe Ya hace una semana que vengo llamando Me mandaron como 4 técnicos ya a la casa Hoy se acaba de ir uno Y no tengo internet, no sé si me están tomando el pelo Bueno como ya saben este fin de semana estuve en Oran En Oran es un departamento de mi provincia de Salta O sea me llamaron porque había como problemas en la juventud de allá Como que los chicos necesitaban un mensaje Y bueno me dijeron a mi que si yo iba me iban a escuchar Yo por mi no sé si me van a escuchar Pero bueno, tampoco la gente confía en mi Yo voy a aprovechar ese momento Bueno como estarán viendo tengo una gorrita Que dice Senta Rugby Club Salta Oran Que me la regalo Agustín Que es un personaje De lo que fue este viaje Ahora ya se van a dar cuenta Agus si estas viendo te mando un saludo Muchas gracias por todo lo que hiciste Estoy con la remera de Argentina Porque lamentablemente perdimos Pero siempre hay que estar orgulloso de ser argentino Bueno una lastima Nos veremos el año que viene Y ojalá siga jugando Messi Básicamente el viaje comienza con la reclutación de las personas De estos personajes que me van a acompañar Que son Facu, Marcelo, Nico y Dieguito Marcelo el conductor, Dieguito el que arma los vasos de alcohol Nico como el buen pibe Y Facu el pibe a hacer de fiesta Rombay Duki Esquere Yo quería que salgamos temprano Pero terminamos saliendo a las 2 y media de la noche Yo quería descansar porque el día siguiente El día sábado tenía que estar tempranito 8 y media a 9 de la mañana Ya tenía que estar haciendo cosas Trate de filmar un vlog Pero como van a ver no pude Porque tenía que estar concentrado en otras cosas Mi amigos estaban en otro lado Y era todo un desastre Para poder hacer un vlog Si hacía un vlog iba a salir cualquier cosa No íbamos tranquilos en el viaje Medio enfiestado El DJ papi Pasame el vino Requeton Esta gente no quiere eso Mira lo está incendiando La historia tóxica No se ve un carajinho hermano Deja de hacerte la víctima Requeton Pues muchachos acá vamos de hacer 15 minutos de viaje Y el conductor ya quiere descansar ¿Qué ocurre eso no? Este NN Esta en actividad Actitud abortiva Yo también estaba medio... Cuando llegamos Dale culiao Más rápido ¿Llamerito llegamos? ¿Llamerito? Truco ¿Cuánto habrá falta? ¿Qué pasa? Si lo dejo acá No Como siempre cuando salgo con Marcelo Marcelo el flaco El poste Budi Como siempre pasa un inconveniente El inconveniente El inconveniente que pasó es que El no se había dado cuenta De que Ya estábamos como en fraile pintado Que es una localidad ya lejos de Salta Y se dio cuenta que teníamos el documento Y el carnet de su papá Y su papá tenía que salir del día que a las 7 de la mañana Estamos hace una hora y media llegando Y recién te acaba de dar cuenta que tené El carnet Ya fue loco Llego que mande un rapi Así como que se Se puso tensa la cosa No sabíamos que hacer Pedí un globo que te lleve la documentación Te la traiga Está chupapi Está nudo con la chingua huencha Y bueno La mamá de Marcelo nos dio la solución Yo ya la sabía Pero quería ver que hacía Marcelo De que teníamos que ir a la terminal Y dejarle ahí la documentación Para que la traigan a Salta Y bueno Zafamos Tiene otro ¿Y cómo va a ser? Si que no viaja él Y entonces ¿qué hago? Yo creo que se merece un aplauso al boludo del año Aplaudan muchachos Aplaudan 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 Después una vez que llegamos a Oran Yo quería ir a las letras Como que Oran tiene la entradita Tiene las letras de Oran Bien lindo Tiene un pescador Y un dorao Acá llegamos Oran Mira loco hay un kiosco El te preocupa por el kiosco El te preocupa por el kiosco El te preocupa por el kiosco Una caña bajo las mangas Llegamos a las 11 Desayunamos Me acuerdo de que los pibes Los chicos que me acompañaron Estaban en manija Que querían ir al boliche Querían ir a bailar Yo estaba destruido Tenía que dormir Llegamos al hotel Vamos al hotel Y ellos me dicen Que vamos al boliche loco Vamos al boliche Estamos manijas Me dicen que pregunte a un changarín Un señor El típico señor Que lo encontrara a 4 y media de la mañana Está medio chupadito Donde están los boliche jefe Y yo le digo Los boliche Allí me lo cuate Tránsito Osea yo le pregunté a los boliche Y me dijo donde estaba el tránsito Igual Igual Nosotros no estábamos tomando nada Bueno Nos dijo donde está el boliche Yo quería ir al hotel Y bueno Gracias a Dios Me hicieron caso Y fuimos al hotel Vamos a hacer un unboxing De la pieza A ver quién me la puede escribir Acá se supone que van a entrar 4 personas En una pieza de 2 Ahí ya se instaló Cuando llegamos al hotel Se supone que la pieza Eran para 3 personas Pero bueno Último momento Metimos 2 amigos más Y bueno tuvimos que Reacomodarnos Porque si no Íbamos a estar 5 huevos Ahí en una pieza ¿Sabes qué olor? Encima una ducha Pobrecita la ducha El baño El baño Tiene una ducha Larguisima Mira en el baño Entra Budi acostado Aparte otra cosa Mi habitación tenía bidet Y acá Lo único que falta es un bidet Así que Pobre mi culito hermano Videt amigo Videt boludo No tengo bidet en el departamento Dos Básicamente cuando voy al baño Tengo que ducharme Seguimos en etapa Mudan Uhhh acá Nooo Mira la pita Verdad ¿Por qué le dijeron Solamente que era para 3? Que vinieron 2 Porque vinieron 2 demás Y esos 2 demás Deberían hacer vaquita entre todo Y pagarse una pieza Terminamos de acomodar las cosas Y bueno nos picaba el bagre Osea teníamos hambre ¿Dónde se podía comer hermano? A esta hora Al tío bigote Al tío bigote Al tío bigote Como decimos Salimos a buscar comida Y apenas salimos Nos cruzamos 2 chicas Las 2 chicas Me saludaron Y bueno eran como Vagancia osea Era como viste Cuando van reclutando gente Bueno las 2 chicas Fueron parte de nuestra manada Nos guiaron Y nos llevaron a A comer choripan Había un puestito de choripan Los chicos comieron Y ahí a media cuadra Dada la casualidad Estaba la tropic Un boliche allá de Doram Y bueno los pibes Ya no daban más de manija Y terminaron yendo al boliche Y yo terminé yéndome A dormir como buen pibe Yo cuando llegué al hotel Me fui a dormir Y los pibes No sabía si estaban vivos Que iban a hacer Si terminaban en Bolivia Si iban al Perú De after Me levanté Me encontré con Jane Que es Jane La que me manejaba a mí La que creo que Una de las pioneras De hacer este evento solidario Así que Jane Te mando un besito Gracias por todo lo que hiciste Por mí Por como me cuidaste A mis amigos y a mí Y como Como tenés ese corazón grande Solidario Con tu hija Con los chicos de Doran Así que nada Sos una muy excelente mujer Mañana conocí a unos chicos Había un concurso de youtuber Tenían que mandar su video Y participaron 12 o 13 chicos Y bueno ahí los conocí Estuvimos charlando Conocí a la abuela Tita La abuela Tita Es una señorita Una señorita de 40 años Que hace videos Ella me saludó Y me dijo que Hola soy la abuela tiktoker Y yo Ah la abuela tiktok 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 Ah la aplicación esa Y tengo 300 mil seguidores Y yo What the fuck No entendía nada O sea La abuela Tita me dice Que tiene 300 mil seguidores Y yo Sabes que mi abuela yo le dije Que también era youtuber Si que te dijo Eh Cuantos años son de carrera Y bueno también conocí muchos chicos Conocí un mago Conocí chicos que rapean Conocí chicos que hacen videos Conocí chicos que hacen humor Después de conocerlos a los chicos Nos fuimos a comer Con Jane Y toda la agrupación Marilyn Que éramos Después de ahí yo ya quería ir al hotel Porque quería estar tranquilo Porque a las 3 de la tarde Era el show Mis amigos no sabían donde estaban Estaban vivos Pero bueno Gracias a Dios Aparecieron en el almuerzo Y pudimos compartir Como gente civilizada Un momento del viaje Después cuando estuve en el hotel Esperando ya que sean las 3 de la tarde Estaba ahí con mis amigos Como en concentración Pero bueno mis amigos estaban En modo así crudo Y bueno yo estaba concentrado Y bueno Me iban mandando fotos Videos de la gente De ustedes Que estaban ahí esperando Que se hacía media cuadra Se hacía una 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 cuadra Y media de fila Y bueno yo ya estaba ansioso Estaba trotando ahí en el hotel Porque necesitaba energía Necesitaba llegar bien enfocado Mentalizado Y bueno me dicen Que me tienen que venir a buscar El show Era en el club argentino Que es un club de básquet Estaba ahí a media cuadra Así que fuimos caminando Y mientras fuimos caminando Éramos como una formación Bueno había chicos ahí en la plaza Me empezaron a pedir fotos Yo pensé que iba a ser como Atrás de escena No sé yo iba a estar escondido Y bueno cuando entró así Era como que veía todas las gradas La multitud Y sentía que estaba entrando Como a un boxeo Sentía que me iban a boxeo entero A la vista de todo La gente me miraba Y yo estaba un costadito Así me miraban todo Era como que Estaba esperando yo Que me presenten Pero ya me estaban mirando todo Digamos era re chistoso El que más reproducciones tenía Ganamos un celular Y bueno Lo estábamos presentando Y vimos sus videos Y reaccionamos con la gente Y reaccionamos con la gente Y lo ap gigantic Mi abuela, cuando se enteró de que yo era youtuber, yo le dije Abuela, me dedico a hacer videos en internet ¿Vos qué me hubieras visto? Me encanta ¿Sabes lo que me dijo mi abuela? ¿Cuántos años de carrera son? Me dijo Nada, es que ven ¿Cuántos pasáis vos? Esto es el coca, papi ¿Te escupé? Dice boca madre ¿Quién te escupió? Otra persona ¿Quién fue? Mi prima ¡Cuántos aplausos para la prima! Los chicos la pasaron bien, lo aplaudieron O sea, son chicos con sueño Y estuvo muy copado y que la gente, sin conocerlos O también que alguno los conozca Lo apoye, le de esa energía para que ellos sigan luchando Agradecerles a todos los medios de comunicación Y la gente se hacía El show terminaba tipo 6 Era con la entrada de un alimento No pedecedero A ver, ahora lo busco ¿Cómo se dice esto? Alimento no pedecedero El show terminaba las 6 de la tarde pero yo quería que la gente se pueda sacar una foto conmigo Hay gente que fue de otra provincia Así que yo empecé a hablar con la organización para tratar de organizar una fila organizada Para que cada uno organizadamente tenga una foto Lo intentamos, no se pudo con todo Pero bueno, lo intentamos, eso no era parte de lo que teníamos que hacer por la seguridad Pero bueno, lo intentamos que fue lo que importa Por tema de protocolo tenía que retirarme para que salga todo seguro Además había que entregar los merenderos, los comedores, las donaciones Así que bueno, yo pensé que iba a ir a un vestuario o nada Pero terminamos saliendo con todos los policianos, una formación de tortugas troya Con mi amigo atrás y yo iba así como agachadito con la policía Y había una chica que saltó y me agarró las mechas y me arrancó un pedazo de pelea Era una locura, un walking dead más o menos Yo traté de sacarme fotos, videos, lo que me dejaron, rompí un poco las reglas Pero bueno, salí y cuando salgo así del club me meten a un auto Y íbamos en el auto y todos los chicos empezaron a montonar y yo no los pude grabar porque yo no tenía la cámara Y una vez que estábamos en el auto se acercaban todos los chicos y empezaban a golpear los espejos Uno pudo abrir la puerta Encima es re chistoso porque yo estaba así en el medio del auto Y abren la puerta y dicen ¡Te echo yo! Entendeme, me asusté porque estaban entrando al auto O sea, no es que yo me reía, no es que yo estaba feliz, o sea yo estaba preocupado Porque los chicos se metían adelante del auto Y bueno, pueden haber pasado cosas malas digamos Pero gracias a Dios no se pudo Me agarraron ahí y me fueron a esconder al Consejo Deliberante Bueno, no sé si escondé porque ahí estaban las donaciones Y bueno, ahí los conocí a los Scouts Todos esos chicos que ayudan, son muy solidarios Y bueno, los ayudé a meter las donaciones, después tuve una charla con ellos Y bueno, cuando termina todo esto digo ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están los regalos que me dieron ustedes? Y bueno, nos encontramos de vuelta en el hotel Una vez que llevamos todas las donaciones a los comedores y a los merenderos Nos fuimos a volver al hotel Nos fuimos a volver, nos volvimos al hotel Y lo encuentro a mi amigo, era muy chistoso porque yo cuando estaba haciendo Que se yo, lo que debería haber hecho, o sea lo que tenía que hacer Estar con los chicos, hacer shows, organizar, fijarme, todo Yo volví al hotel y mis amigos estaban como en un viaje egresado Viendo que pinta, que sale, a quien conocieron Y también otra cosa chistosa Es que en el hotel cuando yo volví había chicos nuevos Ellos estaban haciendo amigos y ahí donde está Agustín Que me regaló la gorrita Era re chistoso porque yo lo que escuchaba era que ellos necesitaban Que se yo, un cepillo de dientes y Agustín Yo se donde ven, necesitaban comprar un vino Yo se donde hay promociones Necesitaban jugar a pelotas, te hago un partido en media hora Era una locura, era un personaje del FBI Hacía todo, hacía el tos que Norán tenía El Orán así lo manejaba Cuando se hace de noche, ya los chicos querían ir de vuelta al boliche Yo estaba destruido, no había dormido nada Había dormido 3 horas Vieron que iba a bailar y yo me tuve que quedar Porque yo no daba más Los chicos, mis amigos querían ir a Bolivia a Agua Blanca Y bueno, ya estábamos destruidos Y era que nos volvíamos a Salta Pero bueno, Marcelo Budi de vuelta Se confundió hoy, en vez de salir para Salta Nos fuimos para el norte Y de la nada ya estábamos en Agua Blanca Ahora lo que voy a contar es épico chicos Hay que pasar por migraciones para pasar a Bolivia Ahí está el río, creo que el río Bermejo Tienen que pasar por migraciones Van a la chalana y pasan al otro lado Yo tenía documento, Diego tenía documento, Nico tenía documento Facu tenía carnet de conducir y Marcelo tenía carnet de conducir Así que no pudimos pasar Porque los indocumentados no llevan documento Encima fue re chistoso Porque presentaron el carnet de conducir en migración Y dijo, papi, está pasando otro país Papi no un boliche Entonces nos fuimos a comer ahí nomás Una señora que vendía empanada Y la señora fue re chistoso Porque comimos empanada Y dijo que nos saquemos una foto Así como un equipo Así que estamos comiendo empanada En familia Y yo le dije Este equipo se está por desarmar Y le dije Y bueno, era verdad Porque la señora nos dijo Que si queríamos ver la otra parte de Bolivia Por ejemplo La chalana, aunque sea El río Teníamos que pasar por los yuyos O sea, estaban migraciones Estaba migraciones y todo esto era yuyos Y nosotros pasamos por acá Y cuando pasamos Yo me sentía re O sea, yo estaba en contra de hacer eso Porque para mí pasar así Sin pasar migraciones Y cuando pasamos Apenas pisamos así tierras bolivianas Viene un gendarme y dice Vengan para acá, vengan Así enojadísimo estaba Y nos llevó a migraciones Y nos puso uno al lado del otro En la pared Y bueno, ahí me acuerdo Que se acercó un chico con su familia Que me quería pedir fotos Pero no se podía sacar fotos ahí En la parte de migraciones Así que si ves este video Te mando un abrazo La verdad, lamentable La situación en la que me encontraste Pero bueno Después tu mamá creo Su mamá Se copó Y sacó una foto A distancia Yo estaba así Al lado de la pared de migraciones Y sacó una foto Y bueno básicamente Fue esa La historia que tenemos De cruzar Bolivia No pasen por ahí Si no tienen documento No pasan Y si no pasan por migraciones Es ilegal Así que ojito Después de terminar De ese paso internacional fallido Yo pensé que nos volvíamos a salta Pero teníamos que pasar por Oram Y era como que pasaron por Oram Y los pibes han visto Oram Y han dicho De vuelta Oram Lo llamamos Agu Nuestro mensajero Nuestro FBI contacto Full HD Premium Y nos consiguió un partido En media hora Fuimos a jugar la pelota Yo terminé destruido Acá tengo lastimadura Porque la cancha de fútbol Esa de Oram Tiene una canchita Full 5 Y tiene paredones O sea Estaba 20 centímetros Y una pared Y era como que yo Iba corriendo Y pasaba de largo Y BUM Va la pared Y bueno básicamente Después fuimos a la casa de Agu Agu dejó que Marcelo se baña Porque olía pescado Y bueno después de todo eso Llegamos a Salta Yo estaba destruido Lo primero que hice Llegué ahí tirarme a la cama Después me levanté A la 1 de la mañana Y me fui a comprar comida Porque estaba muerto de hambre Bueno básicamente Ese fue todo el viaje Vivido por mí Si quieren escuchar Más historia La deberían contar Los otros protagonistas Que son mis amigos Ellos Si vivieron otra cosa aparte Básicamente fue ese El viaje a Oram Me pareció muy lindo Yo siempre cuando hago un show Me da como gana De hacer otro al toque Pero bueno Trato de calmarme un poco Porque tengo que hacer otras cosas Y bueno Les quiero mandar un mensaje A los chicos de Oran Que se coparon por las donaciones A la municipalidad A la gente que me ayudó A los Scouts Todas las personas que se juntaron A dar una mano A los chicos que hicieron videos Todos se juntaron Es como que Oran Fue ese día Una familia Y todos ayudamos A los que más necesitan Y eso es lo que quería tratar de hacer En Oran Así que gracias a Dios Se dio La Baticueva Show Así que nada Volvimos con todo Y bueno Mañana pasado Capaz grabé otro video Así vamos subiendo más el video A Youtube Porque Youtube está muerto Instagram está bien Facebook está bien Y Youtube está muerto Porque yo sé que necesitan nuevos contenidos Ya basta de la toalla Los personajes Y lo de sketch Quieren ver salseo locura Así que voy a tratar de darle lo que quieren muchachos ¡Pues! ¡Pásame el video! ¡Guniao!